hola a todos estamos de vuelta con pato aventuras docktails remasterizado y en el vídeo pasado perdí muchas vidas en las minas donde los trabajadores estaban asustados por fantasmas que no existen pero yo creo que se hubieran visto esas bolas de pelo feas con sus deportes igual hubieran salido corriendo dicen no señor macpato no me paga lo suficiente para estar aquí entonces pues daba igual una cosa y la otra entonces ahora toca ir a himalaya esto también suena como que va a ver muchos pozos y me voy a morir pero bueno vamos a ver qué tal entramos deseas viajar al himalaya claro que sí por favor vámonos quieren venir también la corona perdida de jengis khan no te vas a te vas a perder y voy a tener que buscarte o algo así así es así es así es el señor joe macquack es todo un caso ahí hay capas dice ay señor macpato no veo nada por su sombrero gigantesco y pum mira es un pato de hockey ips nos estrellamos nos estrellamos nos dijo que la tierra en el centro de la rango de montaña no en el centro de una montaña Pero yo pensaba que ese crash era soledad. Las únicas rocas alrededor de aquí son las que están dentro de tu cabeza. ¡Ugh! No estamos cerca de Shadow Pass. Y el último crown. Ahora establezca esta caja para que podamos ir al aeropuerto. Y despeguelo, lad. No voy a ir a alguien por el billón. Y no puedo tener a tu billón y a mí por tiempo. No hay problema, boss. Por lo tanto que tenga este regulador de combustible, estamos tan buenos como... ¡Upsi daisy! ¡Ups! Como siempre decían que yo era una Butterfingers. ¡Oh, no! Por favor, me diga que tienes otra de esas. ¡Suscríbete! 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 ¡No te preocupes, señor McD! ¡Suscríbete y obtenerlo! ¡No te harás ningún tipo de cosas! ¡Lo obteneré! ¡Suscríbete aquí y intenta no causar más daño! ¡Hey! ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete a miología! está genial toda la música está genial porque porque es tan genial la música son cabras no 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 salte más con salto que no es con las flechas es con salto quítese cabra es que como que a todo le quieren poner la música del de la luna como que dicen es la canción más popular esto canción este pedacito de la canción suena al tema de la luna no sé por qué rayos estamos en la luna y ahí ahora sí ya suena ya es el tema normal del himalaya creo esto está bien molesto porque estoy acostumbrado a dar rebotando todo el tiempo y no voy a poder rebotar en la nieve no voy a poder rebotar en la nieve ok mira ahí hay tres cosas ya que no hay nada arriba quítese ok estas cosas no me van a dejar en paz así que tengo que aprender a saltar y no rebotar me va a costar el juego a mira si me regresan las dos vidas que bueno que no hasta ahorita me acordé dije ay no voy a andar aquí y voy a tener cero vidas y me voy a matar y voy a tener que volver a empezar todo no es que esas cosas molestan se suicidó esa cabra se tiró o ese chivo que son y no esa no, ey mi tesoro ese es mío gracias gracias vale con permiso, vámonos ah no hay cuerda y si no era por aquí como me regreso a esos picos no se ven muy amigables que digamos hay algo aquí pastelito yo no quiero pastel dame dinero no puedo rebotar ok esto no me está gustando no puedo rebotar hay una unidad ah no el dinero no se toma a lo mejor que hiciste por ser culo ah mira aquí está la caza ah mira aquí está la cosa esa sí el regulador de gasolina ah Ey ustedes any ustedes no deje de que toco está la que a lo deje a la que es ahí sí Bueno, ahora son otra vez tres cosas más que buscar. Malditos conejos, eso es venganza por matarlos arriba. Pobrecitos conejos. Ok, dinero. A ver, entonces me pasé un pozo arriba. Se me hace que se me pasó tesoro ahí arriba. Y creo que no puedo regresar. Ánimo. A ver si no estaba el corazón ahí arriba. Pero igual ya con seis corazones me siento más a salvo. No tan indefenso como antes. ¿Acaso este será el corazón? Oh, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra vez el tema de la luna. Baje, 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 baje. Lo bueno es que sí puedo rebotar en el hielo. Mira mis plataformas favoritas donde me puedo morir instantáneamente. No me voy a regresar pues a dinero. No, ni loco. Ah, este se ve como que se puede romper. Quítese, váyase a patinar al estadio. Aquí no. ¡Oh, dinero! Eso me recuerda a música así como de Eric Clapton, no sé por qué. No sé si han escuchado el disco, el Unplugged, el desconectado de Eric Clapton. No sé por qué me recuerda eso. Es muy buen disco, si no lo han escuchado, escúchame. A ver, este conejito me va a hacer la vida imposible, así que lo siento. ¡Ay, mira, está una! ¡Gloria bendita! Entonces, si me salte algún conejo por ahí atrás, ¿puede tener la otra pieza? Oh no, no pensé en eso. ¿Qué tal si el conejito que estaba atrás la tenía? O rebotar y pegarme con los picos, o que me pegue esa cosa. Muy buenita canción, muy buena canción. Quítese. Dame el otro pedazo. No, tú no lo tenías. ¡Ah, sí me pegó! Y según yo le presioné lo más leve posible. Oh, se quejan esos bien genial, como que... A ver, a ver. A ver, a ver. Au, 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 au. Bueno, justo salió ese pono ahí, para rescatarme la vida. ¡Baja! ¡Baja! Ok, vamos a ver el mapa otra vez. Se me hace que... Vámonos para acá. ¿Por qué estás a subir...? No, pero ya estoy bien lejos, ¿cómo...? Ah, bueno, ya estamos muy acá, vámonos para acá. Esa araña me va a matar. ¡Baja! No, pero ¿cómo le hago? Baja, 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 baja. No, sube muy rápido. A ver, bueno, ni más. Sí, me morí tal y como pensé que me moriría en la mina. Así me morí aquí. ¿Cómo le hago con esa araña? ¡Oh, no! ¡Demonios! Otra vez este lugarcito. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No es gran problema! ¡Dele! ¡A ver, el esquiador! ¡Oh, no! ¡Le cambié el cuadrito por un viejito! ¡Quítese! ¡Vamos a ver! ¡Ah, no! Bueno, ya creo que no reaparecen las cosas y ya las agarraste, así que... ¡Ah, no! ¡Vámonos rápidamente! ¡Quítese! ¡Conejito! ¡Ah! ¡Con premisito! ¡A ver, acá arriba podré ir! ¡Ok, sí! ¡Ah, mira! ¡Me puedo saltar todo así! ¿Qué? ¿Era un tesoro o qué era? ¡Ah, ok! ¡Es una cuerda! ¡Eh! ¡No sé qué hay aquí! ¿Pastelito? A ver, el mapa. ¡Ah! 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 ¡Señora Vickley! ¡Dame una brilla que acabo de perder! ¡Ah! ¡Señora Vickley! Ahora, ¿de dónde visteis? ¡Porque, de casa, por supuesto! Tengo que ser segura de que estés bien en este lugar malo. ¡Ehh! ¡Majorosa trabajo como usual, señora Vickley! Espero que estén cuidadosos de los chicos, señor McDuck. Siempre encuentran su camino a la misión. Así es. No es como que pueda haberse descabullido a esta... ¿Cómo se llama la rosita? No. No estoy seguro. Estoy completamente seguro de que no está aquí. Este conejo es mi pase al dinero. Ah, no. Bueno, ese cofre también era mi pase de acá. ¡Pim, pim, pim, pim! ¿Aquí me puedo caer o no? Ah, sí. Pero tal vez sea mejor... ...regresarme de por donde ven. vengo para ahorrarme todos esos pozos que estaban allá conejito quítese por favor vámonos, abajo va, no para arriba, para abajo quítese, ah no le dio, por qué no le dio bueno ni modo, voy a tener que perdonarte la vida señor araña fea a ver, ¿dónde estamos? ok creo que aquí fue donde me morí donde está esa araña imposible, o ya la pasé creo que ya, ah no, así es aquí, a ver me imagino que así es la forma pero no sé ¿cómo le...? así, no, ¿por qué? no, 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 esto lo estoy viendo demasiado imposible ese salto ah, eso es demasiado simple pero no sé por qué no puedo ay no, no puede ser quítese maldito, ustedes no tienen lugar aquí este es el salto que les digo que no... nooo ahí está ay lo logré ah, bueno, a ver si no hay otro salto por ahí, o tengo que regresarme por ahí dinerito, dinerito, corazoncito vámonos arriba se me hace que sí me voy a tener que regresar allá ah dinero a ver aquí comidita ah bájese otra vez bájese ándele so ah, pobre lo bueno es que no se cae esa plataforma porque si no sería mi fin ándele, baje so jeje aquí se le perdamos la vida para que no nos vaya a matar esos piquitos de ahí ¡No tiene pieza! ¿Dónde está el otro que tiene la pieza? Todavía me faltan dos piezas. Vamos a ver. Ok, vamos acá arriba. ¡Oh, otro ladrón de esos! ¿Acaso tú tendrás una pieza de algo? ¿Qué fue eso? No sé, pero fue una combinación de quítese y muere. ¡Quita el bar! ¡Un dinerito! ¡Oh, mira! ¡Un chibón! ¡Ah, no le di! ¡Maldito chibón! ¡Quítese! ¡Coma hielo! No, bueno, no le di. El bastón entonces era... Si no le gusta el hielo, pues coma un bastoncito. Dame... Eso, no se desapareció. ¡Quítese! Esas cosas no van a dejar de reaparecer como los gorilas, ¿verdad? De la ciudad del Amazonas. Ok, dinero. A ver... ¡Quítese, ladrón! Vamos a ver qué hay acá. Mira, ya arregló el... ¿Le di la vuelta o qué? Ah, ok. Ok. Es como que para regresarte. Mira qué rápido arreglaste, si yo nomás he encontrado una parte. Y tus hermosas nunca van a cerrar. Launchpad. Esa llave de la llave que se desaparece. No te pierdas, pero no puedes cerrar algo. Yo siempre digo. ¿Alguna suerte en encontrar ese regulador de combustible? Oh, no. Algunos pequeños hielos se rompieron sin piezas. Tienen que estar ahí en algún lugar. Ok. Voy a necesitarlo antes de terminar los reparos más. ¿No hay algo más que quedarte ocupado mientras esperas? No. No. Bien. Adiós el tiempo bajado, entonces. ¡Gee! ¡Gracias, boss! Porque estoy ahorrando tu dinero hasta que vuelva. ¡Gee! ¡Gracias! Mira, tiene otra llave. Él tira las llaves y saca otra. ¿Cómo le haces, eh? ¿Acaso me estás robando dinero? ¡Eh! Con razón. Siento que faltan unas monedas ahí. Y bueno, entonces, lo peor de todo es que siento que acabo de volver a empezar el escenario. A ver. Bueno, sirve que bajamos por donde no habíamos bajado. Vamos a ver. Pim, 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 pim. ¿Acaso tú tienes otra pieza, conejito? Ahora voy a tener que derrotar a todos los conejitos para ver si alguno de estos también tiene la pieza. ¿Acaso tú tienes otra piecita? ¿Acaso tú también? No. Tienen que ser puros conejos, ¿verdad? Como que quiero cantar algo, pero no me sale nada de la letra. No sé por qué me gusta cantar así. Inventar cosas cuando estoy... Será porque de repente no sé qué decir y me pongo a cantar. No sé por qué. ¡Ah! ¡Maldito! ¡Maldito! Tú también. ¿Aquí es? Ok. Aquí es donde tenemos que bajar. A ver. ¿Acaso habrá algo aquí? No. Ok. Bueno. Creo que era mejor regresarme del otro lado. Voy a tener que pasar otra vez la plataforma de saqueodio. ¡No! No, porque... Ni modo. Hay que enfrentar nuestros miedos. Nuestros miedos tendrán que ser confrontados. ¿O cómo se dice? Sí. Ahora siento que tengo que matar todos los conejitos que veo. Si no... Siento que se me está pasando alguna pieza o algo. Pero me imagino que esas otras dos cosas que brillan en el mapa. Son las otras dos partes que tenemos que conseguir. Pero no sé. Así que bueno. Vámonos. ¡Odio a esta hueva! Apenas te conozco y ya te odio. Ay, bueno. Vamos a ver. Ya vi cómo es. Nomás tengo que tener paciencia. Eso. Conejito. Fíjese. Deportista. ¡Déle! Váyase a hacer deporte a otro lugar. Mira, yo también soy deportista. Juego... ¿Qué? Golf. Ese quejido que le hace... Ay, como que duele demasiado. Ya quiero llegar a mi salto favorito. ¡Ah, no! Es acá arriba. Aquí es para saltarme todo esto. Ah, no. Sí, a ver. Un mapa... Ok, no sirve de nada irme para acá arriba. Según yo me saltaba todo así como si fuera Mario Bros. Pero no, nada que ver. ¡Pum! ¡Dos! Esos como que están bien a gusto patinando. Y llega el señor Macpato y le rompe toda la pasión del deporte. A ver, a ver, a ver. Conejito. Venga para acá. Eso es injusto. No, nada. Tres. Tres. Venga para atrás. Gracias por ver el video.